Hecho, meditaciones para volver a creer y empezar a crear una vida alineada con quien somos de verdad. Quizás por mi mecanismo de manifestadora me he sentido siempre muy pro de accionar. Manifestar según la RAE se define como declarar o dar a conocer algo y dar a alguien su opinión, mostrarse o aparecer y también habla de participar en una manifestación. Aquí y ahora esta última en este caso no es la definición adecuada. En este episodio hablamos de manifestar como que pasa algo, denota acción. Y en nuestras vidas podemos hacer que pasen cosas, situaciones y personas que elijamos, solo hay que recordar cómo. Hoy en día disponemos de infinitas herramientas que podemos elegir usar para poder ser más felices en nuestro día a día. Y en el gran esquema de la realidad para evolucionar de una forma coherente con el ritmo natural de las cosas. Nuestra forma de entender el mundo se ha visto condicionada desde nuestra infancia. Es más, se condiciona incluso antes de nacer. Y luego viene la escuela, los amigos, los juegos, lo que escuchamos, lo que observamos y cómo reaccionamos a todo ello. Venimos a este mundo con mucho por experimentar y descubrir. Y según la educación dada, mucho por hacer. Y la mayor parte de nuestro tiempo aquí encontramos todo esto muy difícil. A día de hoy seguimos con nuestros desafíos por la vida. Quizás a nuestra edad ya hemos dado unas cuantas vueltas al sol y hemos probado muchas experiencias. Y creemos que algunas nos han servido y otras no. Te diré aquí y ahora que todas sirven. Porque provocan sensaciones, emociones, pensamientos y acciones. Y gracias a esas vivencias, algunas dramáticas, otras extáticas, hemos elegido el siguiente paso a dar. Hoy, aquí y ahora, podemos dedicar un pequeño rato del día a poner en orden las prioridades en nuestra vida. Siendo la primera, el acordarnos que nosotros somos el motor de nuestra vida. Somos los creadores de nuestra propia vida. Todo nuestro movimiento parte de nuestro interior. Como decía el gurú, el maestro Ram Das, somos seres individuales viviendo una experiencia común. Hasta ahora he hablado de nosotros como comunidad. A partir de este momento hablaré en primera y segunda persona del singular. Yo y tú para hacer este trabajo. Y como ser individual ahora te hablo a ti. Esta serie de cortas prácticas diarias que acabas de sintonizar se enfocarán en dos aspectos. El primero es acompañarte en el proceso de identificación y consecución de tus metas. Las personales, de pareja, de trabajo o de salud. Detectando cuáles son tus deseos reales, cuál es ese anhelo que está en el fondo fondo de tu corazón. Y poniendo todo ello en orden, en orden de prioridad. Así, abres tus alas hacia la vida que deseas. Volando hacia la manifestación de tus metas. Y en segundo lugar, para poder llegar a lo anterior, te propongo recuperar en ti la sensación de confianza y seguridad. Para que te sientas de nuevo con el poder que te corresponde, con el que has venido a vivir tu vida, con el que naciste y que en algún momento de la existencia se te borró de la memoria. Imagínate, tumbado en el sofá, con tu manta favorita, sin ninguna misión más que disfrutar de la chimenea y de una bebida caliente. Esa sensación a mí me hace sentirme a salvo. Y se puede sentir uno a salvo. Se puede generar, se puede inducir, puedes recordarlo en tu interior, creando en ti el bienestar para poder después usarlo en tu día, para alcanzar tus metas más deseadas. Todo lo que hemos estado buscando afuera desde hace años, en realidad, está dentro de nosotros. Solo hay que acordarse cómo acceder. Estos audios de HECHO, meditaciones para crear tu vida ideal, te brindan estos espacios durante 30 días y 30 noches, más algún otro regalo al final, con el fin de conectarte, alinearte nada más empezar tu día y de desconectar e inducirte al más nutritivo descanso al irte a dormir. La finalidad de HECHO es retomar el disfrute de la belleza de la vida en cada uno de tus pasos y aportar a la vez tu propia esencia allá donde elijas volar. Eres el creador de tu realidad. Cuanto más clara sea tu meta, más opciones verás para caminar hacia ella. Si caminas sobre la senda que te acerca a tus objetivos, dejarás en segundo plano y algún día en el olvido las vías que ya no transitas. Desaparecerán las viejas formas de actuar y se atrofiarán los anticuados conductos neuronales que ya no aportan nada en tu sistema. Cuanto más liberes lo que no te sirve, más espacio tendrás para enfocarte en lo que realmente te aporta satisfacción y plenitud en tu día a día y en definitiva en tu vida. Y cada audio es un paso muy simple a seguir. La importancia de hacer una práctica como esta es porque se crea un estado mental idóneo para que se construyan a base de repetición diaria nuevos patrones neuronales. Y por la noche antes de dormir también es importante hacerlo porque indicas a tu cerebro por dónde quieres seguir circulando mientras tú cierras los ojos y entras en profundo sueño. Dejando la vida consciente unas horas hasta que vuelvas a despertar. Se trata de ondas, frecuencias. También mover el cuerpo a través del baile, yoga, correr, meditar, mover los ojos a través de técnicas específicas, respiración o pranayama, tocar un instrumento, escuchar música, salir a andar por la naturaleza, abrazar a nuestra mascota y muchas maneras más son herramientas que instantáneamente nos llevan a través de procesos químicos como la elevación de las hormonas de la felicidad. Al estado mental, frecuencia vibracional favorable para integrar los nuevos procesos de instalación de nuevas rutinas y patrones neuronales. Por esto abro aquí la opción de que tú, que estás dando ya los pasos hacia la manifestación de la realidad que deseas, acompañes el trabajo de estos audios con actividades que te gusten dentro del extenso rango que la naturaleza nos brinda y que son gratuitas la mayoría. En cuanto a mis pasos para manifestar la vida que deseo, en el proceso que nos lleva a esto, nos encontramos con varios aspectos a los que hemos de dedicar nuestro cariño. Por un lado está filtrar las interferencias del exterior y de nuestros propios pensamientos. Con estos cortos audios, uno por la mañana y uno antes de dormir, conseguimos filtrar estas interferencias y pensamientos a medida que creamos rutina en el enfoque de nuestros objetivos cada mañana y noche. Y sabemos que estas interferencias pueden venir en forma de opiniones de los demás, situaciones del día a día que nos incomodan, los estímulos mediáticos, televisión, redes sociales, los que elegimos atender, porque hay muchísimos más. El apego a nuestras propias expectativas hacia nosotros mismos y hacia los demás que llevamos en la cabeza y a nuestras espaldas, dolores físicos, dolencias emocionales. Y también otro beneficio es liberar atascos. Estos pueden aparecer en forma de patrones antiguos que veamos que necesitamos dedicarle un extra de tiempo, liberando y sanando, para abrir el camino hacia lo nuevo, dejando lo anticuado que ya no nos sirve, dejándolo atrás y creando así nuevos caminos neuronales alineados con nuestro propósito. Con este proceso pelamos las capas de esta gran cebolla que nos hemos creado a través de nuestras experiencias con el paso de los años y vamos a llegar al núcleo de lo que somos nosotros. Podremos escucharnos desde un lugar mucho más profundo y más conectado con nuestro interior. Nos reconectaremos con lo que realmente somos y escucharemos desde ahí qué es exactamente lo que queremos sentir y hacer en nuestro día a día y en nuestra vida. Retomaremos la conexión con nuestra intuición y empezaremos a confiar en que ésta, la intuición, nos cuente qué es lo que nuestro mecanismo ha de empezar a crear desde adentro para manifestar afuera. En los audios que escucharás durante estos 30 días y 30 noches te propongo empezar a averiguar por dónde empezar a manifestar tus metas a poder crear nuevos caminos neuronales y nuevas posibilidades en la vida y fuera. En los audios de día y de noche encontrarás anclas como una frase expansiva cada día y cada noche que nos sirva como ancla de pensamiento a donde podemos acudir durante el día si nos vemos un poco interferidos o dispersos. Encontraremos afirmaciones positivas de gratitud y además también habrá espacio para que puedas planificar tu enfoque diario. Por la noche se trata de hacer lo mismo. Durante el día que termina habrás transitado por muchísimos estímulos y será el momento cada noche de encontrar un momentito para integrar lo aprendido, reforzar lo que te haya ayudado a expandir durante el día y también a descansar mientras tu subconsciente trabaja por ti. De corazón espero que estos audios te sirvan. Yo he de decir que mientras los estaba escribiendo y grabando me han ayudado mucho para poner en orden mis propias metas. De hecho esta es una de ellas. Esto lleva en mi sistema escrito por ahí ya hace unos años hasta que de repente después de una meditación clic apareció la posibilidad de poder hacerlo en audio y ojalá algún día en un libro. Si quieres saber más sobre cómo utilizar estos audios de día y de noche en las notas de este vídeo tienes dos links. Uno que desarrolla un poquito más cómo emplear las meditaciones de día y otro para la noche. Te mando mucho amor y que disfrutes de este vuelo. Feliz creer. Feliz crear. Feliz proceso. Feliz vida ideal.